Muy buenas las tengan caballeros, como siempre un real agazaco estar acompañado de ustedes los recogepelotas originales Chávez, el switch que hace un mes Betanzos había hecho el honor de subir para que se nos prendieran los ánimos mundialistas, pues ahora ese switch se ha bajado Bueno Chávez, Argentina es campeona del mundo, venciendo en la tanda de penales a Francia después de un vibrante partido en el que termina 3-3, y pues estuvo bastante bueno el partido ya los corajes pasaron, que si estuvo arreglado o no, todos sabemos la verdad Pero hay la verdad, y la verdad Quisiera caballeros que nos hicieran un comentario rápido cada uno de ustedes dando su perspectiva rápida de lo que fue el partido, empiezo contigo Don Emoción hasta el minuto 80, entre que Francia volvió a aplicar lo que habíamos dicho eso de tirar rostro aun cuando iban perdiendo y dijeron, ah no, ya se nos está acabando el tiempo, hay que ponernos serios y Argentina que aplicó la de, che, ya no nos van a dar la vuelta, vamos a ser unos pero pendejos Tienes razón lo que dice Muy bien, Steady Coincido, los primeros 75-80 minutos fueron de chocolate Después como que al árbitro se le prendió el foco y dijo Arruiné el partido con un penal, lo voy a reanimar con otro Y pum, acabamos con, yo creo que el final más emocionante que nosotros recordemos Betanzos, tu turno Agregaría que no solamente estuvo aburrido antes del minuto 80 Literal no hubo nada, o sea, realmente el partido empezó después del minuto 23, se acabó Y volvió a empezar en el minuto 80, ojalá lo hubieran tomado más en serio desde el principio No, Betanzos, lo toman en serio desde el principio y que termina la final 15-17 Ajá, no puede ser, güey Lo que pasa es que nos da un ataque epiléptico Si, de por sí, güey Estaba encaminándose yo creo que a ser de las peores finales que nos tocó ver Tornó en, yo creo que si no es la, en el top 2 de las mejores que hemos visto, nosotros 4 al menos Yo creo que sí, es la mejor, al menos en cuanto a emociones Ah, sí, sí, sí Porque pues sí, nos mantuvo literalmente al filo del sillón Pero bueno, ahora sí, Chávez, preguntas concretas Dona, ¿tú qué crees que Francia hizo bien en el Mundial e hizo mal? Pues demostrar el poder ofensivo que tiene Tener a un tipo como Mbappé es impresionante Y considerar que solo tiene 23 años Me hace creer que todavía podemos disfrutar Yo creo que de él, si bien nos va a dos, tres Mundiales más O sea, que va a ser trizas el récord de Miroslav Klose Este, en goles, indudablemente Que se pudo superar a sí misma A pesar de todas las bajas que traía Porque antes de que empezara la cita o la justa mundialista Perdieron a Benzema, perdieron a Kimpembe Perdieron a Nkunku, perdieron a Lucas Hernández Perdieron a, híjole, otros tres más ¿Qué es lo que hizo mal? Tirar rostro Se puso muchas veces en el filo de la navaja su clasificación Pasó con Argentina, pasó con Inglaterra Pasó con Marruecos Entonces, creo que, como lo decía en el grupo de Whatsapp Entiendo que eres, que sí, te jode un penal Pero, hey, se supone que eres un pinche equipo de élite Se supone que te tienes que sobreponer a eso Solo te sobrepones con otro penal inventado Entonces, pues bueno, eso da pie a pensar Que a Francia le falta también Yo creo que algo de, tal vez algo de dirección Igual creo que un cambio vendría bien Pues sí, sí, algunas personas son de la idea De que así haya sido un ciclo bueno o malo Siempre esos deben de terminarse en cuatro años máximo Pero bueno, Stevi, ahora la misma pregunta Pero cambiando de equipo ¿Qué crees tú que haya hecho bien Argentina? Y si algo hizo mal Pues qué hizo bien Argentina Aprovechar sus oportunidades Fueran penales debatibles Fueran pendejadas del rival Yo no me esperaba, por ejemplo, en la final Que empezaran tan ofensivos Yo pensaba que al contrario Se iban a echar atrás Se iban a tratar de especular Más allá de mi opinión sobre Messi Y del asterisco que le pone esos cinco penales En su camino Pues yo creo que al final es un justo campeón Betanzos, Betanzos ¿Se acaba por fin el debate que nunca debió de existir? Me gustan estas preguntas polémicas Pero no creo que se acabe La neta Siempre va a haber muchos argumentos Y como dice Stevi Especialmente este Mundial Creo que el camino De Messi Para consagrar a Argentina Con el campeonato Que le hacía falta A ambos Digo, al final No es como que ganar el Mundial Sea el indicio De él es el mejor De la historia Porque si fuera por cantidad De Mundiales Creo que sabemos De un jugador Que tiene más Mundiales ganados Por trofeos Tienes un punto Le hacía falta esta asignatura Ya la tiene Pero Sí, está muy debatible Puedes decir que sí Y te vas Y no pasa nada Puedes decir que no Y también no pasa nada Pero No, no creo que se acabe el debate La neta es que el debate va a seguir Excepto si eres De un país Que está en Sudamérica Ellos ya claramente decidieron Que es Es más Como decía yo En el grupo de Whatsapp Yo creo que hasta Mbappé Tiene más posibilidades Ahorita de romper Todos esos récords Entonces Eso no necesariamente Lo hace el mejor De todos los tiempos Todavía depende Cómo los gane Y en qué posición quede Cuando se retire Dentro de Ojalá Muchísimos años Lo más Pues quizá El penoso de esto Pues es de que De que son datos Respaldados Por las estadísticas ¿No? Pero Pues ya Este Con un poco de cabeza fría Pues este es quizá El único El único Torneo En el que realmente Messi Se echó al equipo Al hombro Teniendo Exacto Sí Pero Ahora se metió Sus penales Más 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 que las otras veces Fue ahora sí El que más destacó De los demás Jugadores Claro ¿Verdad? Que jugadores Bueno Es una manera De decirlo Porque la verdad Pues lo estábamos Platicando también En el grupo de WhatsApp Y yo creo que ustedes No me dejarán mentir O sea Sí Él es el que marca El penal Y es el que marca El tercero de Argentina Pero Argentina Estaba jugando bien Mientras Di María Estuvo en En la cancha O sea La verdad es que Cuando sacan a Di María Se viene el equipo abajo Francia le empata En dos minutos Y Messi ya estaba Empezando a arrastrarse Como en muchas otras ocasiones Lo empezamos a ver O sea Por eso te decía Que el gran error de Francia Fue tirar rostro ¿Por qué? Porque le empatas El partido a Argentina En dos minutos Güey Mátalo Acábalo ya Y en lugar de hacer eso Francia vuelve a tirar rostro Y deja que Argentina Se crezca una vez más Entonces Messi En esos últimos minutos Yo me atrevo a decir Que como del minuto 60 Hasta que empezaron Los tiempos extras Messi volvió a desaparecer O sea Honestamente Digo Ahora como tú dices Está respaldado Porque lo gana Por fin Pero Era una historia Que ya habíamos visto Muchas veces No solo a nivel de selecciones Si no pregúntenle Al Barcelona En los últimos 6-7 años En Champions Determinante Determinante no fue O sea Como dices Tey Metió sus penales Pero Después del 2-0 Igual En vez de Finiquitar el partido Lo que quieras El tipo desapareció Que yo me refería Comparto lo mismo Que dicen Digo No es extraño A lo que yo me refería Es Con los compañeros ¿No? Tú te das cuenta Como Los otros 25 jugadores Del plantel De Argentina Jugaron Para él ¿No? Di María Literal Se fundió en la cancha Para darle el campeonato A este señor Al final Eso fue lo que pasó O sea Argentina Argentina tuvo que aprender Su lección De los 16 años Anteriores Y por fin A alguien Dentro de la dirección Técnica Se le ocurrió decir Wey Messi cuando rinde Es cuando tienes Un equipo Que juega para él ¿Sí? O sea Les croman El rifle machín Exacto Y que todos Le cromen el rifle ¿Qué es lo que pasó? Que ahora Eso es O sea Antes O sea Si me preguntas Por ejemplo De la Argentina Del 2018 O la del 2014 Por nombres Eran mejores plantillas Porque en esas plantillas Venían tipos Como Mascherano Como Higuaín Como El Kun Agüero O sea Venía gente Mucho mejor O sea La verdad Siendo honestos En esta final Los McAllister Los Montiel Los 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 Ocampos Los Acuña Son tipos Que tú dices Ah sí Juegan en Europa Pero Ni por asomo Se acercan A la estrella Que es Messi O sea El único Que podíamos decir De todos los jugadores Que estaban ahí En el once titular Que pueden decir Está en el fútbol De élite O se puede comparar Mínimamente con Messi Es el propio Di María Porque todos los demás Porque Lautaro O Dybala Son buenos Pero hasta ahí Esta aumentada comparación Pues quizá nunca ha sido justa Messi siempre fue El elegido de los medios El mejor El consentido de los medios Y Cristiano Fue el malo De la película Siempre El arrogante El soberbio Vamos Messi Robados O lo que quieras Pero Messi Viene de un país Que tiene Historia futbolística Que tiene Legado De campeonatos Del mundo Cristiano no Él lo creó Para su país Lo mismo Que Llegó Y conquistó Tres de las ligas Más importantes Del mundo Brutalmente Y este otro señor Pues salió De su Barcelona Y no ha podido Hacer mucho Pero bueno Quizá Para muchos Aquí se acabe El debate Para muchos No Como dijo Betanzos Yo solo voy a recordarle A mucha gente Sean argentinos O no Que Hubo personas Que hace no mucho Pedían el retiro De Messi De la selección Y ahora Este Que por pecho frío Y ahora Ya todos están Ya todos se subieron Al barco De te lo merecías Y eres el mejor Y la chingada ¿No? Digo Un poquito de coherencia Nada más Si eres Messi lover Felicidades O sea No cambia el hecho De que Messi No te va a conocer En tu perra vida Y que puedes pelearte Por él en redes sociales No va No va a cambiar nada Sin embargo Si eres de esos Que ahorita Si se sube al barco Pero hasta hace Dos, tres años Pedías la cabeza De Messi Y decías que Que pecho frío Que se retirara Y que qué bueno Que se fue el Barcelona Creo que no tienes Derecho Que eres español Y demás Este Y ha estado muy callado Ilumínanos Definitivamente no es mi opinión Pero creo que ya la opinión general La verdad histórica Va a estar de ese lado Este Yo creo que En especial Conforme pase el tiempo Aquellos que no lo vieron jugar Después verán las estadísticas Casi todos los récords Que había por romperse Los rompió él Tiene aparte ahora Ya todos los títulos Sabidos y por haber Tendrá todos esos años De mame Por parte de la prensa Siempre habrá espacio Para debate Pero yo creo que La mayoría En especial aquellos Que a lo mejor Estaban indecisos O indiferentes En cuanto a Al debate De Messi Contra No sé El EI Maradona Messi contra Ronaldo Etcétera A lo mejor ahora Se deciden Y simplemente dicen Que entonces Messi es el El mejor ya Pues sí Ahora también Sobre todo a mí Que me gustan Las teorías de conspiración Como lo de Lo de Este Los Las jugadas vendidas Y demás No hay que olvidarnos Que Por lo que nos comentan Nuestros padres Lo que sabemos nosotros Por Por nuestras propias Investigaciones Y demás La FIFA Impuso un castigo No oficial A Argentina Después del dopaje De Maradona ¿No? Mágicamente Siempre le tocaban Los grupos De la muerte ¿No? En cada mundial Pero pues bueno Luego poco a poco Fueron tejiendo A su A su nuevo ídolo ¿No? Pues ya hicieron A su A su A su nuevo A su nuevo dios ¿No? Pero pues Digo Las actudes Extracancha No solo de él Sino de sus demás Compañeros O entonces Pone que eres el líder Y demás No dejan más Que Que ver Que este tipo Pues no es la No es más que la La mayor farsa En la imagen De la historia del fútbol Es un pedazo De jugador De otro planeta Claro que lo es Claro que lo es Que ahorita Está en la cima Del mundo Por supuesto No hay ni Cómo negarlo Que le pintó La cara A este güey De 20 años De Croacia Sí Le metió Chingos de goles Sí Claro Levantó Todos los títulos Claro Como en su momento Maradona fue el enemigo De la FIFA Pues ahora a Messi Le tocó ser el consentido Y creo que la ventaja Que ha tenido En lo que se amparan Muchos Es que como no habla Muchos lo asumen Como humildad De su parte Extremo profesionalismo Cuando Creo que si lees Entre líneas No es así Pero pues Aquel que no Le interesa demasiado Leer entre líneas Pues así lo ve Buen punto Recalcando ese punto De que pues La FIFA al final Lo acogió Como yo Supongo la imagen Que más vendía Al deporte Y supongo que No quisieron que Cristiano fuera esa imagen Porque igual No querían vender La imagen de Como pasó cuando David Beckham ¿No? O sea yo creo que al final No querían algo así Bien de Voy a lograr mis sueños Trabajando y diciendo Que soy lo máximo Que digo No tiene nada de malo Ojalá todos fuéramos así Y supongo que no es La imagen que querían Pero como dirían En redes sociales O sea A Messi le tomó X cantidad de años Ser campeón con Argentina Pues si Cristiano Ronaldo Hubiera sido Argentino Yo creo que ya tendrían Tres mundiales Mínimo Ahí está Ahí está el dato Todavía es muy lejos Estamos comparando Uno contra otro Justamente como decía Pepe O sea Portugal solo tiene Dos estrellas En toda su historia Eusebio Y Cristiano Ronaldo Yo no creo que puedas Así decir Alguien más Que sea Ultra destacado A nivel futbolístico Estás hablando De un país Que no tiene Una cultura deportiva Tan fuerte O sea Si saca muy buenos jugadores Pero a nivel selección No es una selección Realmente poderosa En ningún aspecto Ni en Europa Ni a nivel mundial Pero el tipo Pero el tipo es un monstruo O sea Cristiano Ronaldo Realmente vino A cambiar el deporte En muchos aspectos Y de nuevo O sea Messi será Lo que quieras Tendrá todo el talento Que quieras Meterá todos Los goles Que quieras La neta Es que el tipo A nivel Técnica Yo sí creo Que sí Ha de estar En el top Dos O tres En la historia Eso sí Estoy muy seguro Pero lo otro Que conforma el fútbol Que no solamente Es la técnica Justamente es Esa capacidad De liderazgo Y de visión Que te hace Un grande En la historia O sea Cristiano Ronaldo Se hizo así mismo Y además Pues Le tuvieron que inventar Copas América De donde fuera Para que las ganara Le tuvieron que poner Ese Ese Inventar el trofeo Ese Que se jugó Copa Campeón de Europa Contra el campeón De 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 Sudamérica Y ahora le tuvieron que poner Este Este mundial En bandeja de plata Para que Para que pudiera hacerlo Y pues bueno Se nos acaban las monedas Se nos acaba el tiempo Pero pues Felicitar Felicitar a Argentina Por este logro Digo no sé Sea como sea No No es nada sencillo Felicitar también A Alguien que Cubó un papel fundamental En En el campeonato De De la De Argentina Como fue El Tata Martino Después de que Regalaron Regaló el partido Contra Contra ellos No volvió a perder Justo de ahí Levantaron Exactamente Festeja Lo Tata Que es tan tuyo Como el de Como de Escalón Y de Messi Y pues bueno Chavos No queda más Que despedirnos Despedirnos De estos Recogepelotas Edición mundialista No me quiero ir No me quiero ir Señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Lo siento No sin antes Recordarle a nuestros 14 seguidores Que le den like Al video Que se suscriban Al canal Que nos dejen Un comentario Aquí abajito Que nos sigan En nuestras redes sociales Que aparecerán En algún lugar De la pantalla En Facebook Estamos como Los Recogepelotas En Twitter e Instagram Como L Recogepelotas Caballeros Nos vemos Nos vemos La próxima